La gastroenteritis es una infección intestinal que generalmente se acompaña de diarrea, calambres, náuseas, vómitos y fiebre. Es una de las enfermedades más frecuentes en el mundo y tiene diversas causas. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades diarreicas son la segunda mayor causa de muerte de niños menores de 5 años en el mundo. Sin embargo, son enfermedades que se pueden prevenir y se pueden tratar. Hoy hablaremos del importante rol que juegan los probióticos en la recuperación y prevención de estos cuadros. En la entrevista que les invito a ver a continuación. Estamos en el programa junto al doctor Ernesto Bachelet. Doctor, muchísimas gracias por estar hoy día junto a nosotros en Doctor en Casa. Gracias por permitirnos entrar a su casa, a su hogar. Así es. Bueno, un gusto Claudio estar nuevamente en tu programa y bueno, fundamentalmente para poder enseñarle, digamos, a la gente, al público en general, de algunas cosas interesantes, como son algunas patologías, digamos, que son bastante frecuentes en nuestro medio. Así que, gracias a ti nuevamente. Y hoy día vamos a hablar justamente, como usted señala, de una enfermedad que es bastante frecuente, que yo creo que no hay ningún pleno, ninguna persona que no la haya tenido, que es la gastroenteritis. Quizás podremos definir el cuadro para que no se preste a confusión, porque hay muchos cuadros, no sé, como el área de la gastroenterología, que de repente tienen síntomas prestados con este. Así es. Bueno, si uno es estricto en general, Claudio, para poder definir una gastroenteritis es una inflamación de lo que es el estómago y el intestino. Eso en realidad es como definición. Para mucha gente, a veces es sinónimo como de síndrome diarréico agudo o diarréa aguda. Mucha gente la llama colitis solamente, una colitis aguda, pero no es lo mismo, por ejemplo, que una gastritis aguda, porque tiene, obviamente, síntomas diferentes. Y ahí uno puede entrar dentro de las causas, digamos, las causas más frecuentes son, habitualmente son infecciosas, pero también existen por algunos tóxicos, algunos productos químicos, incluso también por algunos fármacos. Pero eso en estricto rigor, en eso consiste, digamos, la gastroenteritis y que obviamente tiene algunos síntomas importantes. Por eso les decía que muchas veces la gente lo asocia con la diarrea, porque yo creo que fundamentalmente el síntoma o signo más importante que tiene, digamos, esta enfermedad es la diarrea. Pero no es la única, sino que también aparecen dolor abdominal, distensión, náuseas, vómitos, incluso también, como habitualmente suele ser infecciosa, también puede aparecer fiebre, dolor de cabeza, malestar general, así como también lo vemos en un estado gripal. Así que es algo muy frecuente, muchas veces, por el origen de esto, que habitualmente puede ser, habitualmente suele ser más bien viral que bacteriana o de otro tipo de germen, ¿ok? Eso te iba a preguntar, Ernesto, de todas las causas que tú has nombrado de la gastroenteritis, ¿la viral es por lejos la más frecuente? Sí, pero hay que tener en cuenta una cosa, es decir, hay mucha diferencia entre las causas infecciosas. Vamos a meternos en la causa infecciosa. Exacto. Hay mucha diferencia en lo que es el mundo desarrollado a lo que es el mundo subdesarrollado. Correcto. Porque, en definitiva, las tres grandes causas infecciosas son virales, bacterianas o por parásitos. En el mundo más desarrollado, la causa más frecuente es la viral. Afortunadamente, Chile se acerca un poquito más a este mundo más desarrollado, por lo tanto, digamos, en nuestro medio, la causa más frecuente es la de ser viral. Pero si uno, por ejemplo, se va a África, a algunos países asiáticos, habitualmente las causas se invierten y pueden ser más bien por parásitos o bacterianas. Y eso tiene que ver, porque es una enfermedad que está muy relacionada a las condiciones sanitarias de cada país. Fundamentalmente lo que tiene que ver con el acceso al agua potable. En Chile, en realidad, uno a veces no se da cuenta, pero de cosas tan sencillas, normalmente nuestra agua es potable. Uno abre la llavecita y suele tener agua que normalmente es bebida. Uno agarra un vasito, se toma un vaso de agua y habitualmente no tenemos ningún problema. Pero hay países de África, por ejemplo, donde hay una llave que se encuentra en solamente una esquina en un barrio, donde la gente tiene que ir con un baldecito a buscar el agua. Entonces, esas medidas hacen que, obviamente, en ciertos países tenga una frecuencia, obviamente, mucho mayor. Y hay que pensar, fíjate que hay una patología tan frecuente, que hay más de, se estima, más de mil millones de casos al año en todo el planeta. O sea, es una enfermedad tremendamente frecuente. Por supuesto que es más frecuente en estos países, digamos, del tercer mundo que yo te contaba. Pero en concreto, nuestra causa más frecuente sigue siendo la viral. La viral. Ahora, claramente, cuando hablamos en medicina, hablamos de enfermedades o patologías y hablamos de las personas del huésped que tiene esa patología. Y claramente, esa enfermedad que está tan bien descrita, doctor, hoy día, puede ser un cuadro leve en algunas personas, pero puede llegar a ser un cuadro muy severa en otras. Exacto. ¿Podríamos conversar un poquito de eso? Sí, eso es lo importante. Claro, porque si la verdad, cuando uno ve la enfermedad en sí, la enfermedad habitualmente, potencialmente como enfermedad, no suele ser mortal. Son enfermedades incluso a veces que sin tratamiento específico, salvo algunas cosas, suele ser lo que nosotros llamamos medicinas autolimitadas. Es decir, se van a sanar solitas. Y ahí va, digamos, te voy a dar la respuesta a lo que tú me preguntabas. Hay personas que son de mayor riesgo. Y esas personas están en la primera infancia, es decir, habitualmente los menores de cinco años, y en los adultos mayores. ¿Por qué? Porque es una población más lábil, y lo mismo pasa con ciertos grupos, ciertos grupos de repente que están más hacinados, gente que es inmunodeprimida. Entonces, ¿por qué? Porque resulta que si la enfermedad es cierto que no tiene ese potencial maligno per se, sí muere mucha gente por los efectos de la enfermedad. Es decir, normalmente tiene que ver con la deshidratación. Es decir, un bebé, un niño pequeño o un anciano se deshidrata rápidamente y puede desencadenar una serie de elementos que lo pueden llevar obviamente a una muerte rápida. Y de ahí obviamente lo importante es atacarlo, digamos, a tiempo. ¿Esa cadena de deshidratación sería deshidratación, falla renal, falla multisistémica? Exactamente, falla multisistémica y obviamente eso lleva más, a veces, por ejemplo, los adultos mayores desencadenando sus patologías concomitantes, pues los bebés son muy lábiles al todo lo que es el tema obviamente de la deshidratación. Así que por eso que es importante, digamos, reconocerlo y poder disminuir justamente la sintomatología o acortar obviamente todos estos mecanismos de la enfermedad. Por eso, y por eso el énfasis que pongo en esto, doctor, cuando llegamos a un público que es muy diverso, de distintas edades, es importante que las personas que están en la casa tomen esto en consideración, que es distinto una gastroenteritis en una persona de 25, de 30, de 35 años sin patología, al adulto mayor que está en la casa, ¿no cierto? Para no ser tan condescendientes, porque como es una enfermedad que afecta muchísimas, miles de personas, millones de personas en todo el mundo, podemos ser condescendientes con las enfermedades, pero en este caso, entendiendo el origen pequeño, cuidado con los adultos mayores y cuidado con los niños muy pequeños, menores de 5 años, es importante que la gente lo tenga claro en la casa. Sí, y por eso de ahí la importancia, por ejemplo, que en esta población, por así llamarlo, de mayor riesgo, es donde tenemos que fijarnos más en cuáles van a ser las medidas, y aquí las medidas más básicas, la primera es la rehidratación. Ya, todo el mundo ya ha conocido, obviamente, el ideal es que podamos contar con estas sales de rehidratación en general, que nos permite no solamente tomar o agarrar el agua que tiene eso, sino que las sales que son las que se pierden, que son lo que nosotros llamamos electrolitos. Y por eso es que es importante poder, no solamente beber agua o líquidos, sino que ojalá que también contengan estos electrolitos para poder, obviamente, evitar la deshidratación. Especialmente en estos grandes grupos que son de mayor riesgo. Correcto. Doctor, quiero meter en ese mismo sentido, quiero hablar del tema de los probióticos. Probióticos que hoy día permiten, ¿no es cierto?, justamente apoyar o tratar o ser un coayudante en el tratamiento del cuadro de la gastroenteritis. Y nos gustaría entender un poquito cuál es el beneficio, cómo actúa, para que le expliquemos a la gente los probióticos en estos cuadros. Mira, qué buena la pregunta, Claudio, pero antes que eso, me voy a ir a una cosa un poquito más básica, ya que estábamos hablando de todo este tema de la hidratación, que es un poco la prevención. Y la prevención, la verdad, y por qué lo voy a hacer énfasis, porque está tan de moda en este tiempo, digamos, del COVID, que es el tema del lavado de manos. Muy importante. Porque, en definitiva, estos son gérmenes que contaminan los alimentos, los transmite, digamos, de persona a persona. Entonces, y eso es básico, digamos, el lavado de manos para poder evitar justamente las infecciones. Ahora, con tu pregunta, uno a veces se puede preguntar una cosa. ¿Cómo es posible, por ejemplo, si yo digo que tengo una enfermedad que es infecciosa y, además, tengo la posibilidad de tratarlas con probióticos que, en definitiva, son bacterias? Entonces, uno puede decirle, quedar en el aire, bueno, ¿cómo es posible que yo trato una infección con otra? Lo que se sabe es que existe un grupo de bacterias que son buenas, es decir, un ejército de ellas que están para poder defendernos. Y, obviamente, estas tienen mecanismos de defensa bien especiales que nos, obviamente, nos defienden de otro grupo de bacterias que son agresivas para nosotros, que son las que probablemente nos van a atacar, ya sea un virus, ya sea otra bacteria, ya sea, digamos, un parásito, lo que sea, pero nos pueden ayudar a detener un poco este grado de inflamación que existe en el intestino y que, en definitiva, es el que causa todos los síntomas. De ahí viene este concepto de uso, obviamente, de los probióticos. Los probióticos en cuadros de gastroenteritis. Ahora, quiero, porque hablábamos de la prevención, ¿no es cierto? Y el énfasis que ponías en esto era en el lavado de manos. Más aún, hoy día, que ya hay conciencia de que es importante. Así que yo creo que ha sido un ganar para toda la medicina de que la gente entendió que lavarse las manos es importante. La pregunta, ¿los probióticos podrían ser usados también en forma, comillas, preventiva? Preventiva, claro que sí. Mira, de hecho, a ver, dentro de los probióticos hay siempre la línea o género más utilizado es el de los llamados lactobacilos, pero también existen otros que son las bifidobacterias y, de ahí, algunos son los que tienen la mejor evidencia a nivel mundial, ¿eh? Que puedo dar, por ejemplo, hay algunos, de hecho, uno de los más usados, tanto en la prevención como en el tratamiento de la diarrea, es un probiótico que, en realidad, no es una bacteria, sino que es más bien un hongo, en general, que es el Saccharomyces bulardi, ¿ya? Ese es el nombre. Pero existen otros también que tienen una evidencia muy buena, que son del grupo, por ejemplo, los lactobacilos, como son el lactobacilos G, que se llama, lactobacilos acidófilos, está lactobacilos reutere, y también hay una bifidobacteria que tiene un nombre propio, porque hay que saber que los, digamos, los probióticos tienen, igual que los seres humanos, tienen un nombre, digamos, comercial, tienen, además, un apellido, tienen una serie, digamos, que es como nuestra, como nuestro root, en general, así que, pero eso, fundamentalmente, como nosotros los vamos haciendo conocidos, en general, ¿eh? Entonces, sabiendo esto, existe este bifidobacteria que se llama BB12, entonces, si uno piensa, son como 4 o 5 los probióticos que tienen la mejor evidencia clínica, y ellos tienen muy buena evidencia, tanto para el tratamiento del cuadro agudo, como para la prevención, ¿ya? Y no solamente de las gastroenteritis infecciosas, sino que también por otras causas, así que tienen muy buena evidencia clínica para el tratamiento de ellos. Hoy día, estos probióticos, con estas virtudes, con estas ventajas, están disponibles, obviamente, en el mercado farmacéutico, ¿no es cierto? Exacto. Y se ven, por eso te decía, yo te hablaba de estos probióticos, porque es importante conocerlos, ¿ya? Por eso te hablaba yo de los que tenían mejor evidencia, que son 4 o 5, por eso te insisto, son Saccharomyces boulardii, Lactobacillus gg, Lactobacillus reuteri, bifidobacterias BB12, son, como te digo, las que en general tienen mejor evidencia clínica. No son las únicas, pero cuando uno habla en general de mejor evidencia, es porque tienen mejores estudios, y tienen mejores resultados, y son los que más se usan y se reconocen a nivel mundial. Los probióticos, en muchas enfermedades, no siempre son reconocidos como algo realmente beneficioso, ¿ya? Pero donde sí se ha, obviamente, establecido que hay una relación estrecha, digamos, en cuanto a los resultados, son los cuadros de diarrea en general. Es decir, nadie duda que para las diarreas los probióticos son realmente muy útiles. A veces se les cuestiona porque uno dice, a ver, ¿en cuánto me reduce la enfermedad un probiótico? Hablemos de una diarrea aguda, si uno considera que la diarrea aguda dura más o menos entre 1 hasta 5 días, con un promedio de 3, los probióticos reducen la enfermedad o el cuadro clínico en aproximadamente un día. No más que eso, ¿ya? Pero resulta que un día, en estos grupos de riesgo, es decir, estos grupos que son los bebés o los adultos mayores, ese día puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Así es. Entonces, de ahí que se les reconoce como una alternativa bastante útil para el tratamiento, digamos, de estas enfermedades, considerando que no siempre, obviamente, es el tratamiento único. Siempre son tratamientos coadyuvantes, pero se los reconoce útiles, obviamente, por ese efecto. Y especialmente en esos grupos, obviamente, etarios. Interesante conversión, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy día en el programa. Hacer un llamado, entonces, a las personas, que es fundamental siempre, en medicina, obviamente, el tema de la prevención, tener indicado que, a pesar de que la descripción de la enfermedad, la enfermedad en su concepto no es una enfermedad mortal, sí puede llegar a serlo en estos grupos extremos, ¿no es cierto?, que conversamos, niños mayores de 5 años y adultos mayores. Y, obviamente, siempre los pacientes que tienen patologías, que son patologías crónicas, sobre todo si esas patologías crónicas no están bien compensadas o no están bien tratadas. O incluso no están diagnosticadas, porque tenemos un subdiagnóstico de muchas patologías crónicas que hoy día, obviamente, están sin tratamiento. Y tenemos así, y además tenemos la ventaja, por lo menos, de vivir en un país que está en vías de desarrollo, porque la verdad que la mortalidad por estas enfermedades que en los países se ha desarrollado, también es altísima. Tremendo. Sí. Doctor Achille, como siempre, un agrado tener en el programa, muchísimas gracias por dejarnos entrar ahí en su hogar. Un saludo grande. Muchas gracias a ti, mucho a ti, Graudio. Doctor, y en su nombre un saludo grande a todos los trabajadores de la salud del hospital Gustavo Fricke. Gustavo Fricke, exacto. Que ahí también trabajan día y noche, sobre todo en estos tiempos tan complejos para la humanidad. Y la verdad que estamos tratando de hacer todo lo posible. Tenemos un hospital nuevo que se abrió, estaba en vías de abrirse, y se tuvo que abrir en forma urgente por todo este tema, digamos, del COVID. Así que todavía tenemos mucha gente. Bueno, yo vengo de allá en este momento, y la verdad que estamos tratando de mucha gente todavía. Así que yo, lo único que hago es un llamado a que la gente siga cuidándose, obviamente, y se quede en sus casas todavía, todo lo que sea posible. Exacto, doctor. Un abrazo grande. Un abrazo, Claudio. Muchas gracias a ti. Gracias, doctor. Chao. Chao. Chao.